Señoras y señores, estamos una vez más en tres gruperos, los chamacos, ¿eh? ¡La última orden! Pero que se ve con enjundia, bonito, así sabroso se va. ¡Los chamacos, ¿eh? ¡La última orden! Eso era lo que faltaba. Neta, eso era como que lo faltaba en la enjundia, el jícamo, ¿sabes cómo? Oye, carnal, ¿sí le ponen enjundia y jícamo a la hora de la tocada? Ah, claro. ¿Bailan sabroso, brincan y todo? De todo. Mentira, no es cierto. ¿Ya nos han mirado? Sí, la neta sí, pero nomás que lo está diciendo jamón, porque por la neta la gente que no ha visto. Bueno, ya han visto algo en el programa, pero en el programa como que están muy seriecitos, así nomás acá. ¿Ya en vivo y a todo calor es diferente? Pues sí, ya se desenvuelve uno un poquito más. ¿Quién es el stripper del grupo? ¿Acá? Venga para acá, mi compa. Échanos un ritmo, échanos un ritmo. ¡No, véngase para acá! ¡Venga para acá! ¿Se va a muñequear acá? ¿Va a arrorrarse o qué? No, no, no. No, no, soltero, joven, responsable, cariñoso, trabajador, deportista, sin vicio, juez, ¿qué? De todo lo que dices. No, mentiroso, ya en serio. ¿Soltero? Con novia. Ok, ok, así lo vamos a dejar. Fíjense, yo tengo mi razón y mi onda acá, mi teoría. Este vato sí está casado, aquel vato está casado, aquel vato no, este vato no, pero le pega a su novia y aquel vato no. ¿Verdad? ¿Le atiné? Yo sí estoy casado. Bueno, pues uno de cinco, no pasa nada. Entonces, échalos un ritmo, carnal. Damas y caballeros, con ustedes Celeste, el stripper del grupo. Y baila. Sol, 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 sol. No, no, no.